Mejor siempre hacer Bueno amigos, bienvenidos a un video más Dios los bendiga mucho Ahí está Andrés Hola, que tal Saludos Bueno, bienvenidos Dios los bendiga mucho, gracias por Llegar a abrir este video Entonces ahora estamos todos Oh, ya no está Trabajando Andrés ¿Por qué hoy es domingo? Mañana le toca duro Mañana me quedo sola, ¿sabes? No, Lashley ¿Qué va a ser Lashley? Bueno, Lashley es wearing a ice cream Bueno, amigos, entonces pues hoy es domingo Lashley Pues la costumbre aquí los domingos que hacen caldo de res, boya O que sea, Andrés Comidas para comer en familia Entonces Es muy rico, aunque yo no, después que vine a Estados Unidos no lo compartíamos Con mi mamá que íbamos en familia Con mi tío Con todos Cuando yo estaba aquí en Guatemala Sí, compartíamos todos Toda la familia pues Mi tío, mis hermanos Mi puta abuela que el padre está Todos ahí reunidos Compraban carne Para todos Todos los domingos Ah, pero eso es solamente que, por ejemplo, Rigo, Marce y todo Y el tío se ponga en el cuello, ponga en las cosas y hace su comida Sí Pero Pero está costumbre todo Ajá Eh, yo pensaba ir con mi suegra hoy, pero ya es tardecito, entonces mi suegra come a la tos en pum Más 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 Entonces el día no se va a poder, con otro día vamos a ir a cocinar con él Si ustedes quieren, fomenten ahí Entonces Eh, tal vez sí le voy a mandar solo su comida Para que se la coma para la cena Entonces, pues el día de hoy vamos a cocinar lo que es una gallina Creo que es una gallina Un gallina, estilo caballero Ah, bueno, eso es una gallina Ay, yo Porque el caldo de reza a mí me gusta Va en reza Pero no se ha hecho, ¿no? No hemos hecho esto Bueno, así está la mañana Un comentario dijo un suscriptor, Andrés Ay, no, tus videos siempre, siempre están nublados, ¿no? Nunca sale el sol, dices Pues sí, como te decía Un suscriptor dijo que aquí nunca hay sol, que siempre está nublado No ¿Va que bien? Dos horas nomás está el sol ¿Siempre las siete? ¿Seis de la mañana? No, a las siete sale Siete ¿A las seis y media? ¿A las seis y media? ¿No? Porque el día de hoy solo me fui a trabajar a las seis y media Las once ya se está excruciendo Las once ya se está excruciendo Las once ya son las diez y ya está negro el cielo A todos los días y después Ahí está nuestro jardín Van a decir, ¿por qué Paola no ha barrido? Lo que pasa es que ha estado lloviendo Entonces ahorita estamos esperando que se seque para recoger Bueno, Ángel Voy a traer maíz en ese trastecito para las gallinas Si usted tiene muchas ganas de hacer miau ¿Cuál comemos, Andrés? ¿Cuál comemos, Andrés? Estos poes comen esta blanda ¿Y usted todo? Díjese ¿Ya rompiste uno? No ¿Cómo tiene? ¿Cuántos todos están pescociados? Tienen hambre No les he dado Yo ya le he visto Pero no tienen Estoy viendo cuál de todos Voy a hacer La morición ¿Qué es esa? Ah, van a matar un pollo ¿Cuál, Andrés? No sé Cualquiera Ninguno quiere El gallo No, me da lástima Pero no tengo ganas de ir Bueno Esa es Y queda colorada Que está en medio La de cola negra Ah Esta se ve gorda Y jugosa Esa es cual, mamá La que tiene doblado su Agarre la mesa La que tiene doblado Agarre esta Que no coma Porque pobrecita va a su cruz Para no decir No coma Arreando las palmas, compañera Arreando Ya lo vi Aquí está cayendo Estas son hermanas ¿Verdad, mamá? Son hermanas Sí Mira, el gallo va a defender su gallina Sí El gallo se enoja Sí, quiere ser gallina Yo siento más rico un caldo de gallina Que un caldo de gallina ¿Y tú? No sé Nunca he probado gallina Ay, qué mentiroso Mamá, aquí está el pollito en peluco Con André no se puede hablar definitivamente Es que yo no he probado gallo, pues Solo gallinas ¿Y no tú estás? Tu tía Tu tío ha hecho gallina Mi tío Nunca he escuchado así Gallo o gallina A ver Gallo, quiero decir Ay, cierra bien, mi tío Padre gallina Ni que fuera un pitbull Está metido aquí Tanta cosa metida ahí No puede encerrar un poco Bueno, el ángel Ay, no, mira, Andrés Esta gallina Pata Mira Tiene uñas grandes Qué raro Agarras Cinco tiene Y tiene esto Es de pelea Será Tiene esas cosas Bueno, amigos Entonces esta vamos a almorzar el día de hoy Lo siento, ahí Es que tiene que ser así Tiene sus Se ve que esta ya Ya ha puesto muchos huevos Y ya ha sido mamá Cuando una gallina está llamada Bien, delicioso Entonces Vamos a matarlo Continuamos Hola, Ashley Dale ese chiquiqui Que no van a romper ese teleno Ya lo rompieron, más bien Por eso no me gustan las patas ¿Por qué? Que caen muchos chiquitas Se paran en cagadas Pero son de los mismos De gallina Y vas a cocer todo eso entero Sin partirla Sí Ya nunca voy a asar Es que a mí me gusta así Allá en la costa Si te has dado cuenta la gente Que tú solo gallina cría Ya quieres Tú toda la vida Gallina cría Gallina cría Gallina cría Gallina cría No pueden cambiar su comida Tal vez solo eso pueden hacer Nunca he escuchado Vamos a cocinarle un poquito De caldo de res O un 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 marisco No Gallina cría Solo gallina cría Bueno Ya desmenuzamos la gallina A ver Sus pepas Así es una por dentro Estaba jovencita Fíjense que yo creí Que la gallina Ya era una gallina Hecha y derecha Pero resulta que La gallina es jovencita No estaba vieja Y estaban llamando Miren sus jovencitas Yo pensé que ya estaba poniendo Pero no Tal vez no tenían gallo Digo yo Tal vez no Porque hasta ahorita Que ellas están aquí El gallo Las están machucando Ya están llamando De plano así están todas Fíjate Yo creo que sí Hay solo dos Que están poniendo Pero yo no sé Cuáles Cuáles son esas Entonces se van a ver Todas las tiraderos Que Andrés Estaba arreglando Así Y estamos aprovechando Grabar videos Haciendo la luz Ajá Bueno pues Continuemos Entonces vamos a lavar Lo que es nuestra gallina Con un poco de agua caliente Porque Le queda sangre Y a mí no me gusta Entonces le vamos a echar Un poco de agua caliente Yo siempre hago esto O sea Con gallina O pollo O carne Así como llora Esta Amanece aburrida ¿Quiere dormir? Pero primero Va a dejar la gallina Cociendo Porque si no Me va a entrar La una en el plato Y yo cociendo la gallina Las gallinas Son un poco duras Para cocer Entonces yo lo que quiero Es dejarla cociendo Y ir a dormir Y ir a dormir Mamá aquí queda Lo último huevo Bueno Ahí está Lo echamos A la olla Entera Porque después de Después de ¿Cómo se llama? Después de Cocerse La voy a asar Esta es la gallina Que tiene que ir Entera Voy a tener Una tapadera Que dejé afuera Ajá